El primer hombre que estará buscando la posibilidad de oro, plata y bronce. Wendell Epiver de Francia, Etienne Ramali de Alemania, André Angeletti de Italia, Romain Christen de Suiza, Pedrito Causil de Colombia, Jan Schulz de Corea, Mathias Wirtz de Alemania, André Felipe Muñoz de Colombia, Jorge Luis Martínez Morales de México, Emanuel Silva de Chile y Han Jun Eum de Corea. También nos escriben a nuestro Twitter, arroba Senaldeportes, desde Gigante, en el departamento de Huila. Claro. Hubo gente que en una época estuvo allí pero se desplazó hasta Garzón. Y como inmigrantes alemanes, se ha pedido Frazer. Se desplazaron a Garzón. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cómo no? No sabría ser reseña. Son de Garzón. Bueno, señoras y señores, Juan Lepiver, el primero. Don Benjamín, todo suyo. Lepiver de Francia sale con su uniforme azul. Los galos, los gallos. Arrancando por parte de Francia este muchacho. Aquí en el patinódromo. La va buscando, va rompiendo, pasa los primeros 100 metros. El Lepiver de Francia viene llegando con gran braseo. Mucha potencia buscando buena figuración. El tiempo que coloca es de 16 segundos y 92 centésimas. Tiempo no oficial todavía. Habrá que esperar la contabilización de las milésimas. Que se establecen por aquello de los empates que se pueden dar. Una espacata con técnica para el muchacho de Francia. Wendall de Piver. Y viene ahora Don Benjamín. Etienne Ramali de Alemania. Etienne Ramali. Ahí lo tiene usted con la licra amarilla, blanca y amarilla, negra y roja. Ramali de Alemania con buen tranco. Arranca. Es un hombre de gran estatura, elevada estatura. Ramali por parte de Germania, por parte de Alemania. Va llegando aquí a primer codo. Pasa los primeros 100 metros. Ramali por parte de Alemania. Buen tranco, buena velocidad. Buscando lógicamente una presea. Va a llegar a los 200. Pasó. No mejoró el tiempo del chico de Francia. 17 segundos y 18 centésimas. Tiempo no oficial para este deportista de Alemania. Etienne Ramali. Y se prepara un representante de Italia. Andrea Angeletti ya tiene en su cuenta una medalla de oro en el marco de los Juegos Deportivos Mundiales en materia de patinaje. Pero en la pista, no en el circuito de la ruta en donde estamos instalados hoy. Don Benjamín, todo suyo. Señal Colombia. Andrea Angeletti. Andrea Angeletti por parte de Italia. Pantaloneta negra. Azul arriba. Los vivos son blancos. Con el número 65. Se concentra y arranca el hombre de Italia. Angeletti por parte de estos hombres de la península itálica. Presentes aquí en este escenario. Va con mucha fuerza. Se acerca al primer codo. Al primer tercio va pasando los primeros 100 metros. Se acerca lógicamente para su registro. Angeletti por parte de Italia. Viene. Es el segundo parcial. 17 segundos y 15 décimas. Tiempo no oficial. El que gane está por debajo de los 17 segundos. Sin ninguna duda, Benjamín. Está entre 16.2 a 16.4. El ganador debe estar por ahí. Atención. El público reacciona porque se anuncia ya en dos minutos a Pedrito Causir. Por ahora viene Román Cristen de Suiza. Román Cristen de Suiza. Uniforme blanco y negro. El casco es blanco con vivos rojos. Cristen. Cristen por parte de Suiza. El país de los relojes. Cristen que se acomoda. Se concentra, mueve su brazo izquierdo. Se acomoda Cristen por parte de Suiza. Ahí viene Cristen, Cristen de Suiza. Aquí estamos con Señal Colombia. El canal oficial de los Juegos Mundiales 2013 en la ciudad de Cali. Cristen que aparece en los primeros 100 metros. Remata para buscar los 200 metros. Y lógicamente el guarismo que lo tenga con vida. Cristen, 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 Cristen de Suiza. Pasó. Segundo parcial por ahora con 17 segundos. Y 12 décimas. Décimas. Falta establecer las milésimas por aquello de los empates. Por ahora está perdiendo por 209 milésimas. Y atención, don Benjamín. Atención porque viene Colombia, Benjamín. Empieza el público. Carta importante, carta importante. La carta importante de Colombia. Se mueve Pedro Causil. Pedro Causil con el número 52 en su dorsal. Viene a acomodarse aquí para demostrar sus bondades. Causil de Colombia, Pedro. Hay mucho Causil en el departamento de Bolívar también. Pedrito Causil. Mucha concentración. Vamos Colombia. Desde afuera hay que apoyar. Arranca la gente. Se pone de pie. Mueve sus banderas. Los coloridos patrios agitando el cañaveral. Se acerca aquí a la primera curva para los primeros 100 metros. ¡Eh! Señal Colombia. Causil. Pedro Causil que viene con un ritmo raudo. En forma armónica. Buen braseo. Va a pasar. Pasó. Paró un poco, ¿sabe? Pero igual tiene el mejor parcial. Está por debajo de 17 segundos. Pero lo vi que se frenó un poquitico, Pedro. En los últimos 40 metros. 16.88. Es el mejor parcial por ahora, don Benjamín. Pero aún nos restan siete deportistas. Seis deportistas por competir. Viene Corea, don Benjamín. Corea. Corea con su estrella, Jan Su-Chul. Jan Su-Chul. Tiempo de Pedro Causil de Colombia. Atención. De Corea. 832. Este es el mejor parcial. El de Pedro. 16 segundos. 882 milésimas. Pero queda nombre importante todavía por competir. Viene Jan desde Corea. Jan Su-Chul de Corea. Sale raudo el muchacho de Corea, Jan Su-Chul. Con su uniforme azul y blanco. Se acerca lógicamente aquí para tener su primer parcial. En los primeros 100 metros, Jan Su-Chul por parte de Corea. Amables televidentes. Viene rompiendo un buen braseo y pasa en los 200 metros registro. No le gana a Pedrito Causil. Es el tercer parcial. Con 16 segundos. Y 93 décimas. Centésima, perdón. Viene Alemania. Matthias Sbirz. Matthias Sbirz. Está ganando por ahora Pedrito Causil. Matthias Sbirz. Mire usted esa masa muscular, Benjamín. No, tremendo. El paisano de Beckenbauer tiene una masa muscular tremenda. Sí, señor. Sbirz por parte de Alemania. Matthias abre sus brazos. Se concentra la mirada enfrente. Su casco negro con vivos blancos. Arrancando Sbirz por parte de Alemania. Ahí viene el alemán Sbirz con buena corpulencia física. Rompiendo, se pega la cinta, pasa por los primeros 100 metros. Amables televidentes. Sbir, Sbirz por parte de Alemania. Viene para hacer un buen registro. Esperemos que esté por debajo de Colombia. Va a pasar y pasó. Evidentemente. Usted lo indicó. Y así se quedó. Es cuarto por ahora. No le gana a Pedrito Causil. No le gana a Pedro Causil. Si el siguiente deportista, don Benjamín, que se llama Ande Felipe Muñoz, supera a Pedrito Causil. A Causil vamos a tener una medalla importante. Atento con eso. Atento con eso. ¿Y el registro de Causil me lo repite? El de Pedro, el que va ganando. 16 segundos. 882 milésimas. 16, 807 muchachos. Registra más que eso. Tenemos preseas fijas. Aquí para ganar hay que estar en 16-3. Bueno, señor. Andrés Felipe Muñoz por parte de Colombia con los colores patrios en su cuerpo. El amarillo, azul y rojo en actividad. La gente se pone de pie cuando hablamos de Colombia. Aquí va Andrés Felipe. Vamos Andrés Felipe Muñoz. Salió con todo en una forma armónica. Pasa los primeros 10 metros. Buen braseo por parte de Andrés Felipe. Vamos Colombia. Vamos Muñoz. Vamos Andrés Felipe. Y es el mejor. Es el mejor por ahora. Con 16 segundos. 77 centésimas. No oficial. Nos quedan todavía tres deportistas, don Benjamín. Atención. Si el muchacho de México que viene a continuación no supera el 16-77 o el 16-882, Colombia ya tiene asegurada mínimo una medalla, Benjamín. Mínimo una medalla. Jorge Martínez por parte de México. El país de Pancho Villa. Aquí en actividad. Buen registro por parte de los compatriotas. Pero estamos con el mexicano en este momento. Señal Colombia en la información. Los primeros 100 metros covidos por el mexicano. Va rompiendo. Se pega la cinta por la izquierda. Busca el centro. Sigue rompiendo. Con buen braseo pasó el hombre de México. Atención. Segundo por ahora. Segundo por ahora. 16 segundos. 79 centésimas. Pero que excelente carrera este muchacho. Hay que tenerlo presente porque está progresando paulatinamente de manera muy importante. Mírenlo. Está por ahora segundo. Don Benjamín le quiero contar lo siguiente. Ya en esta prueba Colombia tiene una medalla asegurada. Viene ahora Emanuel Silva de Chile. Emanuel Silva. Emanuel Silva por parte de Chile. La representación de Chile en actividad por intermedio de Silva que se acerca al registro de los primeros 100 metros. Nos pasa para el primer guarismo. Ahí va buscando con todo. Rompiendo el chileno. Silva, Silva de Chile. Chile de Silva. Silva que Silva. Con Chile y pasa. ¡Uy! Benjamín. Benjamín. No tenemos oro por ahora. De pronto plata. ¿Qué registró Chile? El mejor tiempo. Fíjese. 16 segundos. 69 centésimas. Parecía y no parecía, pero su tranco es potente. Especialista, especialista. Le va mejor a él en la ruta que en la pista, Benjamín. A ver. Se acerca de Corea. 16. Um Han Hun. Yo le voy a llamar Um. Está ganando. Está ganando él. Atención. Viene Eung Jan Hun. Eung Jan Hun. Eung que sale por parte de la representación de Corea. Aquí está el señal. Colombia, el canal oficial de los Juegos Mundiales 2013. Eung. Eung que se acerca a los primeros 100 metros. El coreano agita el cañaveral. Empieza a poner el acelerador. Va buscando Eung para el registro aquí en los 200. Atención que no nos ganó. Se quedó en el último tramo, en el último parcial. Don Benjamín, dígale usted. Es plata para Colombia. Usted lo vaticinó hace mucho rato. Plata para Colombia. Oro para Chile. Oro para Chile, don Benjamín. Y también en las mujeres hicieron oro. Es correcto. Oro para Chile. Oro para Chile. Plata para Colombia. A ver. 17. Sí. Atención. 17.026. El oro queda en Chile. Excelente trabajo de Manuel Silva. Bueno, son especialistas más en la ruta que en la pista. Buen trabajo de Chile, tanto en mujeres como hombres. Se nota que ellos tampoco se han dormido y que están trabajando en esta disciplina. Benjamín, es que están buscando ellos próximamente en el Mundial. En el mes de agosto, ya en este mes. En dos semanas comienza el Campeonato Mundial en los Tendemí. Mire usted, aquí está. El oro para Emanuel Silva con 16.696 milésimas. La plata para André Felipe Muñoz por debajo por 76 milésimas. El bronce para un muchacho de México. Lo de México. Sí, señor. También sobresaliente. Sobresaliente a todo el mundo. Sobresaliente también. Bueno. Chambul. ¿Con qué que nos vamos? Noruega y Uruguay. Hágame el favor. Vamos a la Plaza de Toros. No les digo más nada, señores y señores. Gracias, Gato y Dina. Gracias, Benjamín Cuello. Mi hermano, un abrazo. Muy formal, Benjamín. Señoras y señores, todo este equipo de trabajo, con gusto. Tenemos este servicio para ustedes en Señal Colombia.